Bienvenida, bienvenido al día 5 de estos 21 días de meditación con Deepak Chopra. La promesa del potencial ilimitado. Dice un adagio, dime con quien andas y te diré quien eres. Y a través de nuestros ambientes tendemos a asimilar las creencias de aquellos con quienes pasamos la mayor parte del tiempo. Esas filosofías se convierten entonces en parte de nuestra mente subconsciente. Aunque las investigaciones muestran que funcionamos mayormente con la mente subconsciente que nos ha sido programada por otros, como seres humanos tenemos esta sorprendente habilidad para modificar el condicionamiento del pasado. Esto lo podemos lograr desprendiendo la negatividad, interactuando con gente consciente que piensa parecido a nosotros, disfrutando imágenes y sonidos inspiradores y participando en actividades alentadoras. Hoy, junto a Deepak Chopra, meditaremos sobre cómo conquistar el poder de la atención e intención para desarrollar formas de vida nuevas y positivas. Y comenzamos a despejar el subconsciente de todas esas cosas que no nos sirven. Ya sabes qué hacer. Relájate, abre tu mente. Escuchemos al maestro Deepak Chopra. La verdadera transformación ocurre por las dos cualidades inherentes en la consciencia. Atención, o enfoque, y la intención, una visión clara de un resultado deseado. La atención energiza y la intención transforma. Aquello en lo que centramos nuestra atención se amplía en nuestra vida, y nuestra intención para el objeto de nuestra atención armonizará las fuerzas del universo en apoyo de nuestro resultado deseado. Al dominar este poder de atención e intención, usted puede cambiar su vida para que refleje exactamente lo que usted visualiza. El adentrarnos a este terreno de todas las posibilidades durante la meditación nos permite ser testigos de nuestros poderes co-creadores y de cambiar cualquier situación en nuestras vidas. Por ejemplo, si usted quiere mudarse de donde vive actualmente, a un sitio más cercano al océano, entonces usted pudiera visualizar una casa de dos habitaciones, a una cuadra de la playa, con un huerto de vegetales y un patio para el perro. Ser específico ayuda a cristalizar la visión. El ser específico se ayuda a cristalizar la visualización. Cuando usted entra a la meditación, vea esta intención y libérela. Entréguese al terreno de todas las posibilidades y permita que el universo correlacione los detalles. Usted es un ser radiante, apreciado y profundamente amado. Sembrado de semillas de divinidad y posee el poder de vivir una vida llena de amor, alegría, salud, compasión, amigos, posesiones materiales y cualquier otra cosa que escoja. Espere y acepte este bien definitivo y deleítese en la verdad de su resplandeciente existencia. Ahora mismo, al prepararnos para la meditación, tomemos un momento para contemplar el pensamiento central de hoy. Hoy, yo abrazo mi potencial para hacer, hacer y conseguir todo lo que yo pueda soñar. Hoy, yo abrazo mi potencial para hacer, hacer y conseguir todo lo que yo pueda soñar. Comencemos pues. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser. Aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Libérese de todos los pensamientos y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. Con cada inhalación y exhalación, permítese de ser más relajado, más confortable, más en paz. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Ahora, suavemente introduzca el mantra, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Sat Chit Ananda Sat Chit Ananda Sat Sat Chit Ananda Sat Chit Ananda Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Sat Chit Ananda Sat Chit Ananda Por favor, continúe con su meditación. I'll mind the time, and at the end, you'll hear me ring a soft bell to indicate it's time to release the mantra. Yo tomaré el tiempo y al final me oirá tocar una campanita para señalar que puede dejar de repetir el mantra. Sat Sat Chit Ananda Sat Gracias por ver el video. 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 Gracias.